Escándalo por los abusos, en Independiente, posteriormente la denuncia que se presenta y que hemos contado también en el Club River Plate y además en paralelo lo que sucedió, podríamos decir mediáticamente, porque en el día de hoy toca su costado judicial en el momento que Natasha Hyde va a los tribunales para prestar declaración, lo cual es un capítulo absolutamente aparte, ¿no? Pero presentado de esta manera es el esquema resumen de lo que sucede con un tema que es tan grave, Meli, ¿no? Tan complicado. Sí, y ella lo manejó de una manera cuanto menos escandalosa, como nos venía acostumbrado con otros temas, algo que este es como bastante más sensible, Natalia. Nos preocupa un poco tu repercusión mediática sobre esto. ¿Qué pasó? Y fue absolutamente un papelón lo que sucedió con Natasha Hyde en Comodoro Pi. Ella tenía una cita para declarar acerca de todo lo que había dicho en el programa de Mirta Legrán, que estuvimos discutiendo en el día de ayer, con todas las personas que había acusado. Se presenta hoy, 8 y media de la mañana, ahí en Comodoro Pi, y se negó a declarar. Directamente se escapó. Fue escoltada por un policía a la salida. Tuvo que salir por las puertas laterales porque estaba lleno de prensa. Ella entró, llegó... ¿Es esa? ¿La de la mochila rosa? Es la de la mochila roja. De hecho, se la vio con su abogado, con el doctor Estorto, hablando mucho tiempo y de una manera muy efusiva. Parece que estaba molesta por alguna razón y una de las cámaras llega a tomarla a ella en ese momento, con la mochila, hablando con Estorto. Bueno, finalmente en un momento en que casi lo empuja por la escalera para que ingresara a los tribunales... Porque los desvinculó a Diego Estorto. Claro. Se quedó sin abogado. Todo esto sucedió en la puerta de los tribunales y ante las cámaras de televisión. Exactamente, porque bueno, ella lo que pensaba... Pero que vino del gimnasio a los tribunales. Sí, directamente. O sea, del entrenamiento con el personal trainer. Directamente. Y bueno, pero mira, no, yo creo que fue hacer el entrenamiento ahí a tribunales. La vez que estaba haciendo fútbol... Pobre Lore, le siguió el ritmo como pudo a Lore Serini que estaba ahí. Qué locura. Cuando el fiscal de la causa le pregunta a Natacha acerca de las iniciales que ella había dado, acerca, bueno, vamos a nombrarlo porque está en todos lados, ¿no? El CP, que ya todo el mundo, como decía, que era un periodista que trabajaba en TN, había dado datos físicos también en su Twitter de quién estaban hablando. Todo el mundo pensó en Carlos Pagni. Cuando le preguntan por este periodista, ella dice, no, yo no estaba hablando de él. Yo estaba hablando de Carlos Pérez. ¿Quién es Carlos Pérez? Sí, a modo de burla. A modo de burla. Dice, yo no estoy hablando, así que yo no voy a responder por Carlos Pagni. Cuando le empiezan a preguntar, porque ella decía que estaba contratada por una empresa para investigar toda esta causa del abuso infantil, le preguntan por qué empresa estaba contratada, se negó a declarar, se escapó. Luego, Diego Storto, su abogado, la trae de nuevo, la sienta frente al fiscal y ella se levanta nuevo y se va corriendo. Porque vamos a aclarar algo, desde el punto de vista constitucional, ella puede ampararse en el derecho de no declarar. Sin embargo, no puede escaparse de un trámite. Es decir, ella tiene que comparecer ante la justicia, después puede elegir entre declarar o no declarar. Ahora, escaparse es una cosa bien distinta. Después, mediáticamente, puede hacer lo que se le antoje y recordamos, por si alguien no lo sabe, que no tiene ninguna validez todo lo que ella diga a nivel mediático en tanto y en cuanto no curse un trámite en la justicia. Exactamente. Mirá, este es el momento que mencionábamos, perdón, Majo, porque este es el momento del que hablábamos recién, donde se encontraba con Storto ahí en la puerta de los tribunales y se da esta especie de discusión en la que aparentemente él queda desvinculado. ¿Para qué se habrá metido Diego Storto en esto? No, no, no puedo entender una bota en serio. A ver, los que estuvieron ahí, cubriendo, dicen que el clima fue muy tenso. ¿Y qué te parece? Mirala. El clima fue muy tenso, nadie entendía nada, ella tenía que ir a presentar las pruebas. A ver, lo que ella adjudica es que lo deja fuera a su propio abogado por haberle hecho una cama. ¿Eh? O sea, supuestamente. Ella dice que su abogado le dijo, mañana vas a ir a declarar por una causa que ella había acusado un ex de haberle... Exactamente. De hecho, los medios hoy en la mañana creían que ella iba a declarar por violencia de género y por esa causa en particular. Por haberla agredido físicamente. Y entonces parece que se entera cuando llega a los tribunales y ahí se arma el escándalo con Storto. Yo te digo algo, porque no quería interrumpir recién, pero quiero retomar la pregunta de Meli y responder. Porque vos decías, ¿por qué se habrá metido en este baile, para decirlo de alguna manera, Storto, con Natasha High? La verdad son muchos los abogados, muchos los abogados, y yo soy un informe sobre esto, los abogados mediáticos, digamos. Hay abogados a los que ya está aprobado, sabemos, no les interesa ni siquiera cómo va a continuar la causa. De hecho, piensen en casos como el caso de Ángeles Rawson, para mí es el más emblemático en este sentido, donde lo tuvimos a Pierri hablando horas y horas y horas y horas después de Pierri dijo, yo dejo de la defensa, si es un abuso sexual o no. Bueno, lo que quiero decir con esto y recordando este caso, es que hay abogados que toman causas porque son mediáticas y porque por esto les sirve, más allá de que la dejen después a mitad de camino, avancen o no, o tenga un resultado favorable para él o no, sino para atraer otros clientes y poder cobrar más caro. Así que le está sirviendo a Diego, que lo estemos nombrando, por ejemplo, en este momento. Tan simple como eso, así te lo digo. Esto es así, esto es así, Majo. Hay muchos abogados que hacen esto y sabemos que cobran entrevistas cuando llega alguien al despacho de determinado abogado, para poder hablar con él, tiene que pagar 2.000 la primera, bueno, 2.000. 2.000 cuando yo llegué a él, hoy ya serán dólares. Sí, sí, fueron dólares, obvio. Claro que sí, son dólares en los canales de televisión y después la gente dice, yo quiero a este abogado, porque lo vi en la tele, es conocido y debe ser mejor. Claro, debe ser bueno, ¿no? Debe tener autoridad, no tengo idea, digo, en general, ¿no? El tema es que ella dice que Storto le mintió, que le hizo una cama, que ella tenía que, como vos decías, que iba a declarar por otra causa. Ella no puede desconocer eso, Majo, porque te llega una citación a tu nombre y ella sabe leer con nombre y apellido la cédula que le llegó. Evidentemente entendió mal, entendió cualquier cosa. No, pero escuchá, no, es mentira, porque tenemos dos tuits. Uno que es anterior a la declaración, ante su presencia en Comodoro Pig. A su citación. Y otro posterior, sí, miren, lo podemos ver. A ver, nos trae a escapar un tiro, así disparando, señalando a la cámara. Para Natacha. Este es el posterior, este es cuando volvió de Comodoro Pig que dice, manga de siniestros mafiosos me estaban haciendo una cama, ahora sí se les pudrió el rancho. Aviso que Diego Storto, cómplice de esta mugre mafiosa, Diego Storto, volvemos a aclarar que es su abogado, o era su abogado, cómplice de esta mugre mafiosa, dejó de ser miletrado hoy. Ahora sí, yendo al lugar que corresponde, sin ser engañada. Ella dice que la encerraron, que era ilegal. Una locura, una locura. Pero vamos a ver el otro tuit, no sé si lo tenemos. A ver, dispará de nuevo, Majo. Para vos, Natacha. Viste que Natacha, después yo no le tengo miedo. ¿No le tenés miedo? Yo le tendría un poco de miedo. No le tengo que ocultar nada. No sé, a mí me da un poco de miedo, Natacha. Bueno, algo que pasa con mucha gente, muchísima gente, y tienen miedo de que Natacha Hayt salga a hablar, entonces por esa razón, no quieren ni siquiera referirse al tema. Bueno, dice, Natacha Hayt puso, la noche anterior puso, 8M, me presento ante el juzgado. Se terminó la farsa para todos. Piñita. Piñita, viste que yo me decía el tirito, ella hizo piñita. A ver, ¿y cuál es la farsa? No entiendo. No parece tampoco dirigido a su ex por violencia. A su ex por violencia de género. Pero bueno, son especulaciones. Yo te quiero decir algo. Mira, le preguntaba hoy, justamente a varios abogados, ¿qué consecuencia puede tener ella? Si es que puede tener alguna, ¿no? Y me explicaba que sí, bueno, puede ser acusada de que citara a declarar y toda la historia, pero sí, concretamente, ¿por qué? Calumnas incurias, por lo cual tendría que pagar una multa, o daños y perjuicios, por lo cual tendría que, o podría llegar a responder con su patrimonio. Bueno, a ver, todo esto la verdad que también es relativo, después se supone que si ella se presenta ante el juez y dice, yo dije CP por Carlos Pérez, me confundí, me hago un poco la distraída. No, vas a una mediación y después de esa mediación, te haces una retractación pública, por ejemplo, evitas responder a tu patrimonio. El tema es que no solo dio iniciales, sino también nombró a otros personajes. Sí, hay personas a las que nombró con nombre y apellido y va a tener que responder. Y ahora se la agarró con Jorge Real también. ¿Por qué? Ah, esto me lo perdí, ¿qué pasó? No, no, es que está sucediendo en este mismo instante. Podemos entrar directamente, si se puede, desde la computadora, el Twitter de Natacha Haid. Ella lo que pidió es que por favor lo destrocen a Jorge Real. Sí. Que lo destrozaran, Jorge Real, ¿saben de qué lo acusó? ¿De qué le paga? Un jugador de fútbol para salir con su hija. Uy, tiraste el bombazo. Vamos a hacer una cosa. O sea, no seguimos ahora con este tema porque tenemos algo urgente, pero en instantes, Majo, y seguimos hablando de este tema que es muy grave, tiene que ver con abusos y diferentes ramificaciones en diferentes clubes.